El gabinete irrumpió en el Congreso de la República para intentar responder sobre los audios del negociado de lotes petroleros, medida que buscó frenar el intento de censura al Consejo de Ministros. Horas más tarde, el primer ministro Jorge del Castillo denunció una mafia de espionaje telefónico. Tras el accidentado ingreso del gabinete ministerial al Pleno del Congreso de la República para informar acerca del negociado de lotes petroleros, la Junta de Portavoces del Congreso denunció el hecho como un intento oficialista de frenar la censura al Consejo de Ministros. La respuesta del Congreso es, queremos que ponga, nos parece bien, pero el día martes, antes del debate y la votación de la censura. Por su parte, el congresista Johnny Lescano pidió que la investigación se amplíe a otros sectores. Que obviamente respondan, no solamente sobre los hechos concretos, sobre las conversaciones y participación de ministros y de funcionarios o militantes aprietas, sino yo creo que también sobre la política de gobierno, la concesión de lotes en la Amazonía. Horas más tarde, el jefe del gabinete ministerial, en un mensaje a la Nación, señaló que su presencia en el Parlamento se dio conforme a la Constitución. Además, se refirió a los audios. Denunciamos la existencia de una red mafiosa que ha hecho de la interceptación de las comunicaciones una industria organizada y orientada evidentemente a la persecución política, lo cual es inadmisible en democracia. Finalmente, el Congreso citó al gabinete ministerial para el 14 de octubre, a fin de absorber las preguntas en torno al escándalo de los lotes petroleros. A raíz de los audios que revelan supuestos actos de corrupción, la defensora del pueblo, Beatriz Merino, exhortó al Poder Ejecutivo a evaluar un mecanismo interno que prevenga este tipo de situaciones, ello sin dejar de fortalecer instituciones como la Contraloría de la República. La defensora Beatriz Merino acudió hoy al Congreso para presentar el undécimo informe anual de la Defensoría del Pueblo ante el Pleno del Congreso de la República. A su salida, hizo una exhortación a las fuerzas políticas y en su conjunto en relación a los últimos acontecimientos de coyuntura. Tomar una actitud proactiva y firme en la lucha contra la corrupción. ¿Y cómo se hace esto? Fortaleciendo a la Contraloría General de la República, fortaleciendo al Ministerio Público, fortaleciendo el sistema anticorrupción. Siempre la corrupción se presentará ahí donde está el dinero y entonces, desactivada que ha sido la ONA, cabría quizá que el Poder Ejecutivo evalúe algún otro mecanismo de prevención interno dentro del Poder Ejecutivo que pudiera cumplir una misión de prevención dentro del Poder Ejecutivo. Y, finalmente, también fortalecer a la Defensoría del Pueblo para que pueda también la Defensoría del Pueblo, al igual que lo hace, por ejemplo, en materia de casos de derechos humanos, tener un rol vigilante y de seguimiento de lo que son los procesos que puedan desarrollarse como motivo de estas denuncias. De tal manera que el ciudadano sepa que esto no va a quedar en la impunidad, sino que se van a hacer las investigaciones y, en su momento, se harán las sanciones. Asimismo, destacó otro importante aspecto sobre el fondo de este tema. Quisiera simplemente recordar que estas zonas, en el caso específico de los lotes de hidrocarburos, están dándose sobre un territorio geográfico donde se asienta una pobreza, ¿no es cierto? O sea, hay ciudadanos poco atendidos que están en la pobreza. De tal manera que yo creo que con estas reflexiones como defensora yo quisiera contribuir a mirar hacia adelante lo que toque hacer de lo que ha ocurrido ya le tocará al Ministerio Público, a la Policía, al Congreso, en fin, a los órganos del Estado que en este momento están accionando. El decano del Colegio Médico del Perú, Julio Castro, sostuvo que el audio que desliza a una supuesta participación del ministro de Salud, Hernán Garrido Leca, en un negociado para el abastecimiento de hospitales, compromete aún más a su gestión y, por tanto, debe ser destituido. Cada día que pasan los audios sobre el negociado de lotes petroleros involucran a diversos personajes. Una conversación entre el exministro Rómulo León y el empresario Fortunato Canán revela que el ministro Hernán Garrido Leca les facilitaría las licitaciones para el abastecimiento de hospitales del Ministerio de Salud. El decano del Colegio Médico del Perú opinó al respecto. Creemos que debe ser investigado a fondo para determinar las responsabilidades, no solo políticas que alcanzan al ministro, sino también a todos los que hayan intervenido y se hayan organizado de manera delictiva para usufructuar los dineros del Tesoro Público. Apenas asumió Garrido Leca la cartera de salud, enfocó su gestión en la remodelación, equipamiento de hospitales y en la construcción de nuevos sanatorios, tal como prueban las diferentes declaraciones que hiciera a fines del 2007 y los primeros meses del 2008, aparentemente con el fin de beneficiar a una empresa de Canán. Y creo que con los elementos que agravan su situación de manera muy delicada, como son estos indicios de corrupción en su sector, todo lo cual hace que en realidad sea destituido lo más pronto posible. Por otro lado, Castro señaló que es sumamente grave el proceso iniciado para despedir al presidente de la Asociación Médica del Seguro Social por hacer un llamado de atención a la colectividad y al gobierno en relación a la falta de transparencia y regularidades en el manejo de abastecimiento de hospitales. En Huancayo, más de 250 pasajeros que viajaban en tres buses interprovinciales fueron asaltados por un grupo de delincuentes, quienes además de llevarse más de 10 mil soles en dinero y pertenencias, habrían maltratado a algunas mujeres según refirieron los agraviados. Un total de tres buses pertenecientes a la empresa de transporte Molina, un bus antesana, el turismo central y más de 250 pasajeros fueron desvalijados en momentos que se dirigían de Ayacucho hacia Huancayo. Los pasajeros atemorizados y con lágrimas en los ojos relataban los momentos desgarradores. Además acotó que los 15 delincuentes que portaban arma de fuego de largo y corto alcance realizaron tocamientos indebidos a las mujeres que viajaban en estas empresas. Un delincuente resultó muerto luego de un espectacular enfrentamiento entre una banda de asaltantes de carreteras y efectivos de la Policía Nacional en el distrito de Nuevo Progreso, en Tingo María. El lugar conocido como la Cueva de los Loros se había convertido en el blanco preferido de las bandas de asaltantes que cometían sus fechorías aprovechando la especial geografía del lugar, lejos de la zona urbana. Durante un patrullaje, efectivos policiales detectaron que un camión se encontraba estacionado y varias personas se movilizaban con linternas. Es así que durante el desplazamiento de los efectivos se produjo un enfrentamiento. Posteriormente se comprobó la muerte de uno de los delincuentes que no pudo ser identificado y que portaba un revólver calibre 38 que tenía tres cartuchos disparados. En tanto, que los otros cuatro sujetos huyeron del lugar lanzándose por un barranco hasta llegar al río. El asalto frustrado que cometió una banda de asaltantes el día de ayer a horas 11 y 45 de la noche y este operativo ha estado exclusivamente al mando del comandante de la comisaría de progreso con personal de la comisaría y de la policía carreteras. Como resultado de este operativo tenemos un delincuente muerto y tenemos la recuperación de armamento de fuego. Según relató el chofer del camión Volvo, los cinco delincuentes aparecieron de pronto y comenzaron a efectuar disparos contra su vehículo. Tras reducirlo a él y a su ayudante les quitaron 1.200 nuevos soles así como dos celulares y otros enseres.